Estamos de nuevo, aquí tenemos un paciente respirando, ¿vale? Espontánea, aunque tiene la mascarilla, pero está abierta al aire, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar la CEPAP mecánica, pero la tengo totalmente abierta, ¿vale? Vamos a abrir el flujo a 15 litros por minuto. El balón se distiende, pero está toda la fuga abierta. Y vemos que no hay prácticamente cambios, ¿vale? Se ve perfectamente como nuestro paciente está respirando y se oye como sopla la válvula, ¿vale? Ahora voy a darle resistencia, es decir, voy a darle PIP. Y ver qué pasa en el pulmón y vemos efectivamente cómo empieza a distenderse nuestro pulmón. Voy a darle más PIP. Y aquí se nota muchísimo más el efecto de nuestro pulmón totalmente distendido. Voy a darle más PIP todavía. Y ahora voy a quitarle la PIP completamente para ver qué es lo que pasa con nuestro pulmón, que vemos ahí cómo está totalmente reclutado. Voy a quitarle la PIP. Y vemos lo que pasa con nuestro pulmón. Por si no ha quedado claro, voy a darle PIP otra vez. Y vemos cómo con cada inspiración nuestro pulmón se recluta. Pues este es otro capítulo de CEPAD Mecanismo.